Bueno, señoras, se cumplen 30 años de Plan CAIF, la primera infancia como prioridad nacional impostergable, es casi como el lema de esta nota que vamos a presentar ahora. Tenemos como invitada a una mujer que es educadora social, es docente y es directora del programa Primera Infancia. Recibimos a Muriel Presno, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer recibirte. Según tenemos entendido, y tú corregime si no es correcto, en el 2009 se formuló y se aprobó la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, y esto tiene o tuvo su correspondiente Plan de Acción 2010 y 2015, en el cual ustedes se planteaban la atención al 100% de los niños de los hogares de menores ingresos o menores recursos, porque la pobreza se basa en eso, en el nivel de ingresos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, lo que les podemos decir es que en este momento logramos en los últimos 10 años multiplicar por dos veces y media la atención de los niños de ese quintín de ingresos, de los menores recursos, y además eso hace que, por ejemplo, en este momento con los niños de tres años en todo el país, entre la oferta pública y privada, estemos por arriba del 85% de atención. En un país donde ustedes saben la obligatoriedad que determina la ley de educación, es a partir de los cuatro años estar llegando a ese porcentaje de atención en tres años, la verdad que es un logro altísimo y con una muy buena incidencia también en estos grupos sociales, estamos la verdad que muy satisfechos, más allá de que todavía nos quedan muchas cosas para hacer y seguir creciendo. Uno de cada cinco niños está en situación de pobreza, o sea, está en un hogar de bajos recursos. ¿Qué se está haciendo con respecto a eso y cómo se está trabajando para revertir esta situación? Bien, ese dato que tú traes es sobre todo de Montevideo, porque eso también es una característica de un poco de la situación de pobreza en la infancia, que se concentra más en la ciudad de Montevideo. A nivel países es de 17% aproximadamente, pero sabemos que hay algunos departamentos como Montevideo, Canelones, Rivera, que hay una mayor concentración y bueno, un poco lo que estamos nosotros... ¿Entonces son los departamentos con mayor densidad demográfica los que es uno en cinco o solo en Montevideo? No, 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 es en la realidad en Montevideo es donde es el más alto, que es 25%, en los otros es un poco menos, la media países es 17. Uno generalmente mira el dato que más nos preocupa, pero de haber países que tienen mucho menos, países departamentos que tienen mucho menos que 17, pero obviamente miramos sobre lo que tenemos que trabajar, ¿no? Lo que nosotros hicimos este año fue, este año, en este quinqueño, cuando nos propusimos como meta abrir 140 nuevos centros CAIF, más 25 en convenios con empresas y sindicatos y cinco centros de atención a la primera infancia, que son los centros de gestión directa de INAU, nos propusimos localizarlos en aquellas poblaciones donde hubiera más índice de pobreza infantil y menor oferta, ¿no? Porque también eso no es parejo en todo el país. Se hizo un estudio en el año 2015 con el Mides, donde se identificaron a partir de los datos del censo del 2011, donde estaban las mayores concentraciones de poblaciones, con estas características de niños, niñas que vivieran en situación de pobreza, y allí es donde se está intentando, porque los factores son muchos, pero intentando que se localicen todos los nuevos centros de atención a la primera infancia. Que eso está en proceso de licitación, esos nuevos centros, ¿no? O sea, de licitación, no, en PPP, en la modalidad PPP, que es más lenta un poco, ¿no? Participación, público, privado. Claro. En realidad, de esos 140 CAIF que nos habíamos planteado, ya abrimos 51, ¿no? Y de los 20 de empresas y sindicatos, ya abrimos 7 este año. Y de los CAPI, 1. O sea, que va avanzando bastante la meta. Porque no todos los que se abrieron hasta ahora fue con el mecanismo de participación público-privada. De hecho, tenemos todavía varios centros que se van a abrir con este mecanismo, que es una licitación pública que se hace, que es mediante un fondo que se le da a la Corporación Nacional. Sí, lo que siempre existió antes de la participación pública. Exacto. Y con construcción de locales nuevos, ¿no? Con esfuerzo del Estado de conseguir terrenos, comprarlos o conseguirlos en comodato y construir locales nuevos y allí los nuevos centros. Eso se van a seguir abriendo mientras lo que es la participación público-privado, que tiene otros tiempos, ¿no? Se va configurando. Estimamos igual que en 2019 ya empezaríamos las primeras construcciones por participación público-privado y la otra tanda sería en 2020. No, perdón, creo que en, sí, en este año, en octubre, empezarían ya los primeros de participación público-privada. Y entonces esos 140 centros, ¿para cuándo podrían estar prontos? Bueno, la meta es terminar el quinquenio con todos los centros prontos o lo más avanzado posible, ¿no? Será la obra en construcción, por comenzar la organización, o sea, dejar garantizado al finalizar el quinquenio que estos centros van a estar en funcionamiento. Y en estos centros, ¿a cuántos niños atenderían y consideran que es suficiente o faltarían más? Bueno, para llegar en primera infancia y un poco es lo que nos planteamos desde INAU como política, pensar la universalización es universalizar la oferta, o sea, lograr que cualquier niño que quiera tener una atención acceda. No es obligarla, ¿no? No es como en la escuela, que es obligatoria. No es compulsivo, digamos. Claro, exactamente. No tiene que ir sí o sí. Entonces eso también hay que ir regulándolo en función de la demanda, ¿no? Obviamente, si no hay oferta, cuesta que después haya... Si no hay centros, la gente no pide también o no siempre pide. Entonces a veces hay que ir trabajando. Entonces, esta fue la meta para este quinquenio, que después también en función de la situación país se irá evaluando qué es lo que hay que seguir agregando, porque con esto no llegamos a la oferta universal, todavía nos estaría faltando, pero se avanza muchísimo, ¿no? Bien, ¿y ahí cuántos niños habrían estos 140 centros? Bien, ahora nosotros estamos llegando a atender 59.000 niños dentro de la propuesta de INAU de 0 a 3 años, de todo lo que es todas las modalidades, ¿no? Estos 140 centros nuevos implicarían la meta que nos habíamos planteado entre estos centros nuevos y otras modalidades, como por ejemplo la ampliación de los cupos en los centros que ya tenemos, era llegar a 19.000 niños, ¿no? Se va avanzando, ya estamos cerca de los 6.000, hay que ir viendo cómo se continúa, ¿no? Estamos, proporcionalmente vamos bien, digamos, vamos más o menos proporcionalmente bien a lo que esperábamos. Muriel, quiero volver a unos datos que recién hablabas cuando Vale te decía el rango, ¿no? De uno de cada cinco niños en Uruguay, hablabas que en distintos departamentos se dan otros números. ¿Cuál es el departamento que está en mejor situación en este momento? Buena pregunta. La verdad que no sabría decírtelo, por eso que le decía, generalmente desde la gestión pública hacemos más seguimiento y más énfasis en los datos que nos preocupan, que es sobre los que tenemos que intervenir, que en este caso son los de la pobreza, ¿no? En el caso nuestro de Inau, por ejemplo, sí lo que puedo decirte es que el departamento que tiene la cobertura más alta es Flores, que tiene casi un 77% de atención de los niños de 0 a 3, o sea, en algunas localidades estamos ofreciendo para cualquier niño que quiera acceder, ¿no? Y eso la verdad que es un logro bien importante. No, porque también si hay departamentos que son los que tienen el menor nivel, quizás, no es solo por una cuestión de población, quizás estén haciendo algo mejor en el buen sentido, porque obviamente todos quieren ayudar, pero mejor que en otros lados y se pueda tomar como una referencia. Sí, el tema, la pobreza es un fenómeno complejo, no solo está asociado en este caso a las políticas sociales de primera infancia, ¿no? Sin duda nosotros evaluamos y se evalúa en este caso, estos centros en el marco de la creación del Sistema Nacional de Cuidados están también muy asociados a lo que tiene que ver con generar, porque está asociado además a la mejora de las condiciones de vida, la posibilidad de la mujer del acceso al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, en el marco del Sistema de Cuidado, la idea es poder fortalecer otros aspectos de la vida social y de los uruguayos que permitan, que sabemos que coadyuvan, que van aportando a que las condiciones de vida en general aporten. Ojalá pudiéramos decir, hacemos esto y logramos que no haya, ojalá, creo que todos en el mundo nos gustaría. No, ojalá fuera tan genial. Ojalá, claro. Pero bueno, sí sabemos que, sí nosotros aprendemos, por ejemplo, que acá sí, más asociado, aquellas propuestas exitosas que tenemos, bueno, intentamos replicarlas, aportarlas. Porque el tema es ese, ¿no? Recordemos que los centros CAIF nacen como iniciativas privadas, que después se busca, digamos, se centraliza en la primera infancia, pero que en realidad siguen siendo administrados por privados o cómo funcionan. Porque, entonces, cada CAIF es distinto, hasta ediliciamente, ¿no? Hay diferencias, todo. La calidad que sea diferente, decís. Claro. ¿Qué puede llegar a ser? Bueno, en realidad, los centros CAIF vieron que empieza en el año 88, el primero que se firma, es el que firma el convenio en aquel momento con Presidencia de la República, no con INAHU. INAHU empieza a tener el trabajo con los CAIF en el año 96, es un centro en el Chuy, con una característica, muchos de los primeros centros eran centros que ya funcionaban, o como guarderías, o ya tenían una atención a niños y niñas, ¿no? Entonces, cuando los toma el INAHU empieza a ajustarlos a lo que es el perfil o el plan CAIF, ¿no? Bueno, pasó mucho tiempo y hubo muchos cambios, voy a llegar ahora porque la verdad que la historia es muy rica, si no estaríamos un rato en largo. Y en realidad nosotros ahora, ustedes me planteaban lo de la calidad. Nosotros en este momento estamos, lo que buscamos es tener que cualquier centro de nuestro país tenga determinadas condiciones de calidad iguales para cualquier niño. Y en esto aspiramos a que sea tanto los centros públicos como los privados. En este momento estamos desarrollando un proyecto en el marco de un convenio con el BID, con el Banco Interamericano del Desarrollo, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, para crear una herramienta de evaluación de calidad que nos permita evaluar la calidad de los centros y ver qué mejoras hay que hacer. Eso interinstitucionalmente. Pero además nosotros en INAHU, ya desde el año 2015, herramientas de evaluación tenemos hace mucho, pero desde el año 2015 estamos aplicando una herramienta de evaluación internacional de calidad, se llama ITERS, que nos permite identificar aquellos puntos donde hay que fortalecer en cada servicio. Entonces, si bien todos los centros van surgiendo de forma diferente, por un lado, al evaluar la calidad, las mejoras que hacemos es para generar condiciones más o menos parecidas a todos. Y en los nuevos, disculpame, tenemos ahora las construcciones, las estamos haciendo nosotros ya con parámetros de calidad. Entonces ahora en eso, por ejemplo, son muy parecidos, ¿no? Con algunos parámetros internacionales de que implica la calidad de atención a la primera infancia y eso. Claro. ¿Y qué es lo que se le da al niño? ¿Qué se le da al niño? Claro. En todos los días. Porque estamos como unificando, digamos, todos los servicios, las prestaciones, pero ¿qué es lo que recibe el niño? Bien, bien. El niño, nosotros tenemos diferentes modalidades de atención. Por un lado, estas experiencias oportunas, que es la atención exclusiva de CAIF, que es un trabajo que se hace semanalmente con el niño y un referente adulto. O sea, habla de la diada, donde se trabaja pautas de crianza, desarrollo psicomotriz, afectivo, del lenguaje. Se va trabajando con su referente. Puede ser un papá, una mamá, un abuelo. Se trabajan dos horas y media o tres por semana. Y cuestiones de alimenticias también. Se comparte una merienda y se trabaja. Esto que decimos la corresponsabilidad. Cómo construir juntos las mejores condiciones, ¿no? Eso es exclusivo de CAIF. Pero aparte, todos los demás centros, y ahí no solo CAIF, tienen la atención diaria. O sea, los niños van a los centros mínimo cuatro horas por día, de lunes a viernes. Y ahí sí, lo que hace cada centro es, en dos o tres ejes estructurantes, uno sin duda es educación, y educación amplio. No solo pensemos la educación como la escuela, sino como la educación como lo que implica, sobre todo en la primera infancia, experimentar, conocer el mundo, el juego. Hay otra línea muy importante que es el juego. Todos los aspectos que hacen a la rutina, la vida diaria, el cuidado en primera infancia, eso es fundamental. Los niños para crecer y desarrollarse tienen que tener seguridad, sentirse contenidos, tener ciertos ritmos y rutinas que se repiten, conocer al adulto con el que se relacionan. Entonces, desde juego hay rincones donde se trabajan, por ejemplo, los roles sociales. Ya los niños de tres años empiezan a jugar al doctor, ¿no? Y a veces antes también. Y eso, cada educador se hace una planificación anual, y después cada educador lo adapta a su grupo por cada grupo. Perfecto. Me voy a ir para otro lugar, porque están las familias sustitutas, las familias amigas, que es como un hogar intermedio que tienen esos niños antes de ser adoptados. ¿Cómo se trabaja en eso? Bien. Bueno, este no es justamente mi área de trabajo, porque en realidad en el INAW nosotros tenemos un área específica que trabaja con esta situación, que es el programa Familias y Cuidados Parentales. Yo lo que sí puedo decirte es que no estrictamente es un lugar intermedio la familia sustituta o la familia amiga de la adopción. A veces es una respuesta de protección al niño, a veces hasta es transitoria hasta que el niño vuelve a su familia de origen, porque hay una desvinculación por una situación circunstancial. No podría profundizar mucho más, porque realmente no es como el tema que nosotros trabajamos. Nuestros centros son todos centros de inserción comunitaria, llamamos nosotros. O sea, son centros donde los niños vienen, los del área del programa de primera infancia, ¿no? Donde los niños vienen, transitan por esto que les contaba y vuelven a su casa. Nosotros lo que sí, perdón, tenemos como parte de un proceso de reeducación que está haciendo el INAW es intentar aportar hacia quienes trabajan con estas familias de acogimiento como orientaciones genéricas de cómo trabajar con la primera infancia. Eso sí lo hacemos, pero no intervenimos directamente con esas familias. Muriel, cortito, pero porque me parece importante que nos cuentes qué tan importante es el lenguaje y el aprendizaje en esos primeros años de vida y cómo es la situación a la que llegan los niños cuando van a CAIF. Bueno, los niños que llegan a los CAIF o también a las otras modalidades, los CAPI, los centros de nuestros niños, generalmente llegan muy temprano, o sea, que están en proceso de aprendizaje. Bueno, por ejemplo, en los centros CAPI los niños pueden ir desde los tres meses. En los centros CAIF, en las oportunas, también van desde el nacimiento, incluso a veces hay atención a embarazadas. Entonces, el trabajo del lenguaje se va haciendo de forma conjunta con sus referentes familiares, que eso es fundamental. Ustedes todos sabemos... Pero hay un tema con el lenguaje y los niños... ¿En qué sentido el tema? El aprendizaje. El aprendizaje del lenguaje y de que hay... Sí, que hay dificultades con respecto a eso. Bien. En cuanto a lo que es las áreas de evaluación del desarrollo, nosotros no encontramos diferencias significativas con las que puede tener la población en general de los niños que vienen a nuestros centros. Sí, sin duda, el lenguaje requiere trabajos específicos. Estamos además en un momento donde estamos teniendo una interculturalidad muy importante en nuestro país, lo cual es un gran desafío y la verdad es súper interesante. Bueno, parte también de nuestra preocupación era porque también cambió el Uruguay. Claro, claro. Y cambió Montevideo, creo que más fuerte, pero estamos recibiendo una gran cantidad de inmigrantes de distintos lugares y cómo ensamblarlos, digamos, si se está trabajando específicamente de alguna manera puntual en eso. Bien. Bueno, la primera infancia tiene una gran virtud, que es que los niños no ven eso. No es una dificultad para los niños. Claro, es un niño, es otro niño. Es otro niño, ¿no? Es más, a veces es algo súper atractivo ver que habla diferente, ¿no? Si ya habla. Entonces, acá sobre todo somos los adultos los que tenemos que adaptarnos a estos cambios, ¿no? Es verdad, es verdad. Establecemos la diferencia. Exacto, exacto. Y no siempre establecemos la diferencia. Pero las notamos, por lo menos. Las notamos, ahí está. Es lo que te quiero decir. Sí, las notamos. Nos han pasado cosas muy interesantes, por ejemplo, con el tema alimentación, ¿no? Claro. Que la alimentación nuestra es muy particular y a veces, por ejemplo, niños de otros países como Perú están acostumbrados a otra forma de alimentación y hay que adaptarlo, además. Claro, más picante, capaz. Más picante, exacto. Y además ellos están acostumbrados, entonces no les sienten gusto la comida, ¿no? Y nosotros tenemos orientaciones de INDA muy claras. Entonces, bueno, cómo ir buscando algo que proteja la salud, pero a la vez de respuesta a esto que tiene que ver con el reconocimiento de la cultura de otro y lo importante que es reconocerlo y no anularlo, porque eso es un aprendizaje para el resto de la vida. Y hacer que el otro se sienta cómodo también, ¿no? Exacto, exacto. Que de última... Sí, que viene del desarraigo. Exactamente. Hay muchas sedes. Muriel, te voy a decir una cosa para despedirte. Vos sabés que en este país y en el norte somos grandes productores de naranjas, pero de niños cracks del fútbol. Es verdad. Entonces, nuestro movilero se fue para aquella parte del país a descubrir, a ver por qué esa producción de grandes cracks, que algunos lo tenemos ahora en el Mundial, ¿no? Sí, es verdad. Como Suárez y Cavani. Y esperemos que esté este viernes también Cavani, por favor, en la cancha. Ojalá. O sea, muy fanático. Vamos todos para arriba. Va a estar. Es todo positivo. Va a estar. Bien, gracias, Muriel. Bueno, gracias a ustedes. A las órdenes. Muchas gracias. Gracias.